Yo creo que nosotros también, aunque seamos adultos, también nos gusta recibir regalos, ¿no? No, que hay que pasarla bien. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el peor regalo que te ha tocado? Aunque sea de niña que te haya tocado, o sea, algún regalo que, no sé, que te hizo traer un mal recuerdo. Bueno, ningún regalo trae malos recuerdos, pero me acuerdo una vez que yo estaba haciendo la carta a mi niño Jesús y mi mamá me hace acercar y me dice, ¿qué le estás pidiendo? Entonces yo le digo esto, esto, y le pedí como cinco cositas. Cinco cositas, y ya me imagino las más caras o las que eran, querías una estrella, un planeta. Y entonces mi mamá me dijo, tan poquito, pero pídele un poquito más, que yo creo que te puede traer dos regalos más tú, el niño Jesús. Y evidentemente el niño Jesús puede traer muchos regalos. Entonces yo dije, ¿verdad? Porque yo no le pido otro regalo más. Y le pedí como dos regalos más. Bueno, en esas, y me trajo el niño Jesús todos los regalos menos uno. Y yo no me llego a mi regalo. Y claro, uno cuando es pequeño no quiere todos los regalos. Igual que cuando es de madre también uno lo quiere todo, pero bueno. Entonces, pero nada, mi mamá me dio la sorpresa de que sin yo decirle nada, ni sabía que le habías puesto eso al niño Jesús, ella me llegó con ese regalo. Así que me la pasé como diez minutos malhumorada, pero cuando me dio el regalo que yo quería, yo dije, ay mami, qué bueno que siempre estás pensando como yo. Bueno, lo importante es siempre conformarse con lo que tenemos, pero bueno, yo salí a las calles de Miami a investigar y a preguntar, indagar un poquito más acerca de, pues cuál es el peor regalo que le ha tocado recibir a alguien. A mí, te digo algo. ¿Cuál? Me tocó en un intercambio del amigo secreto. ¿En serio? Los calcetines que te dije, pero estaban rotos. Bueno, nada, no vamos a seguir. El peor regalo, mi peor regalo, una olla express. Una cobija. Yo creo que fue después que me fui de Colombia a estar sin la familia. La falta de regalo. Mi peor regalo, una ruana. La ropa grande, que me regalan ropa grande. El peor regalo es el que no me hayan dado ninguno.